Y, bueno, seguro que con el tiempo van a continuar entrando más personas, pero bueno, nosotros iniciamos, iniciamos puntuales. Pues antes que nada, bienvenidas. Es un gran gusto, un gran honor el tener a Centro Estrella. Las compañeras de Centro Estrella, personalmente, son personas que yo aprecio mucho, que las admiro mucho y que me siento muy contenta de que estén en este momento participando en este webinar. Es gente de la que se puede aprender un montón. Así que yo espero que cada uno de ustedes aproveche la ocasión para platicar con las compañeras de Centro Estrella. Las voy a dejar con ellas. Nos van a platicar un poco qué es Centro Estrella, cómo surge, qué es lo que hacen, dónde están. Y posteriormente vamos a pasar al asunto del webinar, que es qué y cómo observar para conectar con un chico con TEA. Entonces, les cedo la palabra. Hola, gracias. Gracias, Rika. Gracias a Infancia y Desarrollo Pleno por esta invitación. Estamos muy contentas de poder estar aquí participando. Es una oportunidad de compartir y de darnos y de recibir de ustedes. Yo soy Cristina Ávila Sinclair, soy directora y fundadora de Centro Estrella. Sin embargo, aunque soy directora y fundadora del Centro Estrella, somos un grupo, somos todo un equipo que trabajamos en conjunto. Y eso es lo que es Centro Estrella. Centro Estrella es un centro de capacitación, sobre todo de terapistas, paraterapistas, personas que van a trabajar con niños con TEA u otras con morbilidades o con otros diagnósticos como déficit de atención o hiperactividad, etc. Entonces, nosotros preparamos personas que puedan trabajar con eso y, bueno, al mismo tiempo estamos trabajando con chicos, preparamos sus programas, los hacemos personalizados y los cortamos. Y el primer paso de nosotros es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cuándo nace Centro Estrella? Nace ya como asociación civil, ya como Centro Estrella en el 2006. Sin embargo, empezamos a trabajar desde 1999 de otras maneras, de otros tipos y siempre nos hemos visto alcanzados por la necesidad de crecer y hacernos, por ejemplo, asociación civil, porque ya eran tantos chicos los que veíamos de tantas maneras que teníamos que configurarnos de otra forma. Entonces, Centro Estrella ha ido respondiendo a la necesidad que la misma vaya, el mismo requerimiento nos alcanza. Investigamos, nosotros siempre estamos investigando, siempre estamos observando, es una de las características importantes que tiene Centro Estrella. Y bueno, empiezo diciendo también que son gente muy joven la que trabaja aquí y paso y cedo a Michelle en Mexicali, que dirige Mexicali, Centro Estrella está en Mexicali y está en Hermosillo, Sonora también. Bueno, hola, buenos días. Como menciona Cristina, mi nombre es Michelle Caballero. Tengo pues aproximadamente trabajando en Centro Estrella dos años y medio, tres. Soy psicóloga infantil y aparte pues tengo mi maestría en neuropsicología. Pues trabajamos, como dice Cristina, a los chicos con TEA y más que nada pues trabajamos en específico con ellos. Los observamos, aprendemos cuáles son sus dificultades y cuáles son sus puntos fuertes y de ahí nosotros los tomamos y ahí seguimos con el trabajo que ellos necesitan. Y pues más adelante les vamos a platicar un poco más sobre el tema en cuestión. Mucho gusto a todos. Paso la palabra pues a Nathalie. Hola, qué tal, buenos días. Soy Nathalie Medina. Tengo seis años siendo terapeuta de chicos y adolescentes, niños y adolescentes con autismo. Estoy nerviosa. Pues qué gusto estar aquí, la verdad una muy bonita experiencia. También decía Michelle, ver sus habilidades, pero también ver sus limitaciones y dónde, dónde es, dónde ocupan nuestro trabajo. Sin dejar de lado la familia, también trabajamos de la mano de la familia y de las, las escuelas, la sociedad. Tratamos de hacer un equipo con todo el entorno del chico para, pues para obtener mejores resultados. Muchas gracias Natalia, yo te tengo que decir que ya tres, tres meses dirigiendo los, el chat, los webinars, no pasa nada. Aquí estamos en confianza, estamos personas que queremos aprender, queremos aprender los unos de los otros. Y bueno, ¿qué y cómo observar a un chico con TEA? ¿De dónde surge este tema y a qué nos remite? ¿Qué es exactamente lo que podemos observar para conectar con un chico con TEA? Sí, pusimos este, esta inquietud en tema, porque al, al hacer un diagnóstico, es importante antes del diagnóstico tener claro con quién estamos hablando. Porque se pueden dar diagnósticos tan equivocados con personas tan distintas en base a un desconocimiento de las características de la personalidad, de la naturaleza, de la historia, de la misma persona en cómo vive. Y la familia, el sistema familiar, todo esto interactúa al poder saber y poder dar antes, antes del diagnóstico conocerlo. Entonces, necesitamos primero, primeramente observar a la persona y dentro de la observación iniciar a conectar con una relación. Va, porque, ¿qué es lo que voy a observar yo o qué observo de un niño? Pues lo observo todo, cómo se sienta, cómo se para, qué mira, a dónde ve. Aquí dice también, qué ruidos hace, cómo los hace, cuándo los hace, a qué reacciona, reacciona cuando una persona entra, reacciona ante un sonido, ante qué reacciona, reacciona si yo me muevo. Inclusive, hay veces que la persona hace así y el niño hace así y otros no, lo haces así y no pasa nada. O se te cae algo y el niño se fija o no se fija. Qué gustos tiene y esto no los marcan. Hay niños que ven una tarjeta de cierto animal, en Hermosillo les encantan los caballos, a varios y quieren los caballos. Entonces, el caballo hasta lo hacen el ruido y hacen el movimiento del caballo. Qué dicen, cuándo lo dicen y esta parte de qué transmite es tan importante poder estar abiertos. Porque cuando yo estoy ante un chico, todo lo que yo sé, todo lo que yo tengo, mi historia, mis conocimientos, tienen que estar en un segundo plano. Yo tengo que estar en el primer plano abierta a percibir todo lo que la otra persona me está diciendo sin, sin interpretación. Lo tira porque esto, lo tira porque aquello. Yo creo que, porque todas las interpretaciones serán en base a mis registros, a mis experiencias, a mis vivencias, a mis conocimientos, a lo que yo sé del TEA o lo que desconozco del TEA. Eso es la primera parte y que es complicada poder hacer un vacío y entrar. Y una vez que se hace, la otra persona, el chico, es capaz de mirarnos y de entrar en conexión con nosotros. Antes no. Voy a poner ejemplos. Si yo entro como la gran terapista que creo ser y me siento frente al chico con un aire de yo te voy a enseñar a ti todo lo que tú no sabes. Eso se percibe perfectamente y el chico muy difícilmente entrará en relación. Puede ser que responda al ejercicio, pero no a la relación. Y yo conoceré demasiado, y estoy hablando con dos adjetivos calificativos que no se debe hacer, demasiado poco. Yo estaré desconociendo más de él que lo que el ejercicio mismo me dé en respuesta. Y aquí quiero hacer hincapié, y este es el centro de esto, de mi intención. Mi intención al trabajar con un chico, ¿cuál es? Y es ahí donde yo me tengo que cuestionar cuál es mi intención, como terapista o como padre, para hacer que mi hijo coma bien, o que vaya al baño, o que escriba, o que lea. ¿Cuál es mi intención? Y a esa intención el chico va a responder. Se acabó. Esto es algo tan simple como podría ser el estar consciente de cuál es la intención en el momento en que entramos en relación con el chico, con Thea. Y yo añadiría que quizás con los chicos en general, ¿es, digamos, la base que estás proponiendo como principio para entrar en una relación de acompañamiento o terapéutica, Cris? Sí. Y, por ejemplo, voy a decir, si mi intención es que aprenda, es poca mi intención. Es, es, no es, no es la mejor intención. Si mi intención es enseñar, igual es corta mi intención. ¿Cuál es mi intención? Ahora, si yo, mi intención es lucirme ante un video, porque en el Centro Estrellas sí mandamos videos cada semana. Si mi intención es lucirme como terapista, pues peor, ¿no? Pero, ¿cuál sería la mejor de las intenciones a las que ellos perfectamente perciben? Y sí, tienes razón, no nomás nuestros chicos con Thea, todos, no más que ellos, sin dudarlo, pues. Sin dudarlo nos perciben la intención. Entonces, yo, yo tengo que entrar y dices tú, ¿qué observar? Pues lo primero que tengo que observar al trabajar con un niño con Thea es a mí misma. Para poder empezar a trabajar con otro y entonces empezar a ver al otro. Una pregunta, Cris, porque me queda un poco la idea. Me gustaría un poco completarla. ¿Cuál es, en tu opinión, la mejor intención para entrar en vínculo o en relación con un chico con Thea? Pues, puede haber varias. Yo, para mí una es, en realidad hay muchas, pues, pero que tú seas libre, que tú puedas expresar lo que necesites, que seas mejor persona, que puedas vivir una vida plena, que puedas, cosas, cosas así, y cuando no hablan, nuestra intención es, exprésate para que puedas decir lo que, lo que está pasando, lo que quieres tú, lo que necesitas tú. Es en, en cada chico va a ir una intención completa, pero siempre será para la mejora de la otra persona, de la, de que puedan llegar a tener una vida, pues, plena, feliz, no sé cómo, cada quien, con sus vaivenes, igual, ¿no? Pero, aunque el objetivo se ve, tal vez, lejano o, no sé, a lo mejor en el plano muy trascendental, si no conjuntamos todo en una terapia y esto se trata de que podamos tener algo bueno para trabajar y que no quede como flotando en el aire, es, es, de verdad, es empezar a checar mis intenciones y entonces ver que el chico empieza a cambiar cuando yo modifico mis intenciones y entonces empiezo a, soy capaz de empezar a observar, porque si mis, dependiendo de mis intenciones, serán los parámetros o los paradigmas que me rijan en mi observación. Uy, espero estar siendo clara. ¿Quieren ejemplos? Sí, Cris, o sea, a ver, solo recapitulando un poco con todo esto que estás diciendo, porque a mí me parece que es muy importante. No sé si te estoy entendiendo bien, esto es, ¿cuál es la mejor intención para acercarse al otro en este trabajo de acompañamiento terapéutico? Es la intención de entrar en relación, soltando todo objetivo que pueda ser limitante para la persona. Esto es, si un niño que, por ejemplo, yo entro en relación porque tengo la intención de que él empiece a hablar, por ejemplo, puede ser que el niño nunca llegue a hablar, pero sí se puede llegar a comunicar con mucha claridad, ¿cierto? ¿Es correcto lo que estoy recapitulando de todo esto que nos compartes? ¿Cuándo es el video de Edgar? Sí. Hay muchas maneras de expresión. Una es verbal, otra es escrito, pero también hay typing, ¿no? Escribiendo por computadora. Y nosotros tenemos que buscar por todos los medios, una y otra. Eso es en cuanto, porque va, te voy a decir el camino completo. Primero es observar. Después de ahí se saca una hipótesis de lo que yo observé, de lo que hay que trabajar. Después viene el know-how, que es saber qué hacer con esa hipótesis que yo formulé, como decir, el niño no está hablando porque la raíz de que no hables es conductual, es emocional, es sensorial. ¿En dónde viene la raíz de la situación por la cual el chico no está hablando? ¿Es familiar? ¿Es, no sé? De lo que yo creo, de esa hipótesis que yo me estoy formulando, necesito hacer un programa personalizado, conociendo las herramientas que viene ahí, el saber cómo, el know-how, que le llaman en Estados Unidos. Entonces, formulo un programa personalizado, cortado a la medida, en base a esa hipótesis, en base a esa observación de la relación. Y entonces, eso se empieza a trabajar. Hay que saber hacerlo. ¿Sí? Ahí va este. Este chico, este es un chico increíble. Y poco verbaliza, o sea, verbaliza demasiado poco. Y también por su propio, por su corte dado, ahorita la caligrafía le es complicada. Ay, ah. Pero es capaz de hacerlo, pues, de hacerlo en la computadora. Entonces, sí, nosotros buscamos las salidas por todos lados. ¿Qué lo recuerdo? Una vez que decidimos el programa y por dónde le vamos a dar, hay que hacerlo. Y hacerlo tiene sus reglas. Hay que saber cómo hacerlo. Después, la continuidad. O sea, hay que hacerlo en progresivo, etcétera, etcétera, hasta el cambio. Cuando hay un cambio, se vuelve a reprogramar la hipótesis para volver a cambiar el programa. Es complejo explicar esto así y en 20 minutos. Sí. No te preocupes, Cris. Tenemos lo que resta del domingo. Aquí todos estamos disfrutando. A mí me gustaría un poco ceder la palabra también a Michelle y Natalia. A lo mejor que nos cuenten su experiencia, su experiencia acerca de cómo es que ellas han observado, han aprendido a observar y cómo lo han hecho en su experiencia trabajando en Centro Estrella. Hola. Bueno, yo creo que la observación es, se va trabajando, ¿no? Tienes, al principio dejábamos ir detalles. O era como, ah, ok, ya estás aquí, vamos a trabajar, ¿no? En lo primero que brinca, por ejemplo. No tiene lenguaje. Ah, ese es el objetivo. Y dejas de lado ciertos movimientos o ciertos ruidos. Como si no pasara nada. Pero ya conforme el trabajo, vas diciendo, ok, ¿qué quiere decir con este ruido? ¿Qué pasa cuando termina el ejercicio? O cuando hace este ruido, cuando no quiere soltar el juego para volver a trabajar. Entonces empezamos a ver esos detalles que después nos dicen muchísimas más cosas. Más que sumar o más que aprender a leer, ¿no? Nos empiezan a decir qué es lo que el chico necesita en realidad o nos quiere transmitir. Decían al principio, ¿qué nos transmite el chico? Pero ¿qué le transmitimos nosotros a él al estar frente a él? Que también es otro trabajo de nosotros, ¿no? Si vemos que pasa alguien y se intimida, pues cuidar nuestros movimientos, ¿no? Y decir, oye, voy a moverme a agarrar las tarjetas para que él sienta esa confianza. Porque lo veo con miedo, porque lo veo desconfiado. Entonces agarrar de esa observación lo que necesita él para poder trabajar más, pues más pleno, pudiera decirse. Tengo un ejemplo. Tenemos un chico con TDAH, trabajándole memoria. Yo le decía rojo, azul, amarillo, verde. Y le tapaba la imagen y él tenía que replicarla. Y no, no lograba hacerlo, no lograba hacerlo. Cuando dice Cristina, ahora dile, no le digas el color, dile algo que sea de ese color. Entonces digo, manzana, sol, cielo y árbol. Y inmediatamente lo hace. Sí, es porque se observa que, ok, no, los colores no los sostienen. Pero si le damos algo con la similitud al color, inmediatamente hasta aumentó en colores, ¿no? Dándole por otro lado. No todos aprenden igual. Sin embargo, en esa observación se ve qué es lo que el chico ocupa. Sin soltar el objetivo. El objetivo era memoria. Ok, hay chicos que le dices rojo, amarillo, verde, lo va a hacer. Pero él no. Con el mismo objetivo, diferentes actividades. Y a lo que cada un chico necesita. Esto es rescatando lo que menciona Cris, ¿no? El primer trabajo del terapeuta es observarse a sí mismo. En segundo lugar, ya que uno se observa a sí mismo o junto con, también entender que cada niño, todos los niños pueden aprender, solo que cada uno aprende de forma distinta y a un ritmo diferente. ¿Es así? Sí. Y bueno, a mí me gustaría también mucho escuchar a Michelle. Yo veo que ustedes tienen un montón de experiencia, mucho que compartirnos. Junto con eso, también me interesaría que, porque leo algunas preguntas que nos han dejado en el formulario de inscripción, y parece ser que a la gente le interesa mucho el entender cómo es que se puede trabajar en conjunto con la familia. Y es un tema que mencionaste muy de pasada, Natalia, y me encantaría que lo pudieran profundizar para todos los que estamos presentes. ¿Cómo desde el lado del terapeuta se puede incluir a la familia para poder acompañar de una forma más integral a los niños? Ok, yo creo que, bueno, la familia siempre, bueno, para nosotros es el pilar de todo esto. Dice, nosotros somos una muy buena herramienta, pero para la familia, la familia debe saber utilizarlos, ¿no? No todo el trabajo es de nosotros, no todo el trabajo es abriendo la puerta de Centro Estrella y el niño ingresando, no. La mayor parte del trabajo es en casa, que también trabajamos con el proceso de la familia o de la mamá, del papá, su proceso de duelo. Saber en dónde están ellos para ver qué pueden hacer, ¿no? Qué pueden hacer por el niño en conjunto con nosotros. No los soltamos, pero no hacemos todo el trabajo, ¿sí? Entonces se empieza desde un, pues un trabajo emocional, un trabajo emocional con la familia hasta donde ella lo permita también, hasta donde la familia quiera estar. Pero se inicia por ahí, un trabajo emocional, saber en dónde está la familia. Nosotros les hacemos saber lo que vemos, lo que observamos, las conductas del chico y qué es lo que quieren decir. Está enojado, está triste, qué pasó hace tiempo, cuándo hubo sus cambios de conductas, todo esto. Y junto con nuestro programa académico, por ejemplo, hay comer solo, vestirse solo, bañarse solo, sentarse en la mesa. Todas estas cosas que es que le corresponde a mamá o a la familia. Entonces, ok, nosotros vamos en este punto, tú como familia tienes que ir en este punto e ir avanzando juntos. Mientras el niño empieza a contar, mamá ya debe estar enseñando a vestirse solo. Por ejemplo, si el niño está sumando, él ya tiene que estar decidiendo qué ropa va a usar. Sí, es un trabajo en conjunto. Que también cabe decir que, pues, depende la familia. Pero yo desde que llegué a Centro Estrella me dijeron, la familia es indispensable, pero aún así podemos dar avances a pesar de la familia. A pesar de la familia, pero que es muchísimo mejor junto con la familia. Respecto a esto, ¿qué es lo que recomendarían? Y no me olvidé de ti, Michelle. También pueden dejar preguntas en el chat. Luego pasamos con Michelle, pero voy a entrar con una pregunta muy rápidamente. ¿Qué es lo que recomendarían en este caso? Es complicada la situación de recibir de pronto a una persona, le nace un niño con algún trastorno, con alguna discapacidad. Es comprensible el hecho de que se vive un duelo. Se perdió el hijo ideal, ¿no? El hijo del inconsciente. Pero, ¿qué es lo que se puede recomendar a una familia que tiene, por ejemplo, un hijo con TEA? ¿Cómo podemos, como profesionales, darle un mejor acompañamiento a las familias para que puedan llevar, resolver su duelo de la mejor forma para propiciar el desarrollo de sus niños? ¿Qué es lo que ustedes nos recomiendan en este sentido? Pues, sin duda, buscar ayuda. Buscar ayuda psicológica. Esta última vez aprendí que hay cuatro, como cuatro pilares, ¿no? La parte física, la parte mental, la espiritual y la emocional. Entonces, tienen que estar en equilibrio. Todos tienen que estar en equilibrio. Hay quienes van y hacen mucho ejercicio. Hay quienes buscan la iglesia. Entonces, los cuatro pilares tienen que estar en equilibrio. Pero nosotros les decimos a las mamás, busquen ayuda y pongan sus cuatro pilares en equilibrio para poder ayudar al otro. Es igual cuando estamos nosotros enfrente. Necesitamos estar bien para poder ayudar al otro. Si no, pues, ¿quién ayuda a quién? Entonces, esa es la recomendación a la familia. Que busquen ayuda y ponen en equilibrio sus cuatro pilares. Gracias, Natalia. Michelle, tu turno. Y también los participantes pueden escribir por el chat sus preguntas. De cualquier forma, en un momento más va a haber como una sesión de preguntas y respuestas. Pero bueno, Michelle, te cedo la palabra. Gracias. Yo voy a regresar un poco a lo que es la conexión con el chico. Bueno, más que nada, pues, el hecho de estar frente al chico. Porque, digo, de las tres personas que estamos hablando el día de hoy, yo soy la que tiene menos tiempo trabajando, ¿no? Se podría decir. Y sí puede ser que las primeras veces es intimidante o las primeras veces, pues, tienes esos nervios, ¿no? De decir, ya tengo al chico enfrente, ahora que sigue. Pero a mí me sirvió mucho, hablando desde mi experiencia, pues, el soltar. El de, como dice Cristina, no, el dejar la mente en blanco y conectar. Que sí, pues, o sea, al principio te es difícil porque la cabeza constantemente está dando vueltas, ¿no? Y dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que resolver? ¿Qué sigue? Pero el hecho de, de, como, mantenerte en un, en un, en blanco y dejar que el niño, pues, te hable de cierta manera, el mismo niño te da como la pauta de, pues, del inicio del trabajo. Entonces, pues, a mí, últimamente con un chico que nosotros tenemos en Mexicali, pues, él suele estar, golpearse, ¿no? Lo que es la cara y nuestra, pues, reacción inmediata era, pues, baja tus manos, ¿no? Pero era, al bajarle las manos, él constantemente era el volverlas a levantar para continuar. Entonces, pues, tuvimos que mover nuestra estrategia, ¿no? Y el hecho de, pues, lo hice yo, no, sentarme y, pues, conectar y ver como su sentir y mi sentir al momento de que él estaba, pues, llevando sus manos a, pues, a golpearse en la cara. Entonces, a partir de que nosotros hicimos este cambio, pues, él disminuyó, de cierta manera, esta reacción, porque era, pues, más que nada como el, el ver la reacción que él generaba en nosotros al llevar, al llevar sus manos a la cara. Entonces, cambiamos esta manera de trabajo y era como, ok, siéntate y juntos vamos a resolver esto. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas agua? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Ir al baño? Bueno, entonces, pues, era buscar qué era el detonante de esta, pues, de este punto que el niño estaba, pues, presentando, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros pudimos empezar a trabajar y ya si un terapista se da cuenta de esto, pues, obviamente lo manejamos entre todos, ¿no? Y, y poco a poco ha disminuido esta, pues, esta, pues, acción que tiene el niño ante ciertos detonantes. Porque sí, como, como nosotros decimos, pues, a veces es cuestión emocional y, pues, tenemos que manejarlo de otra manera. A veces es cuestión de conducta y se maneja de otra manera. Entonces, son muchos puntos de los que nosotros tenemos que observar para poder llegar a la solución de ese punto. Pero, pues, tenemos otros muchos que hacen el conjunto del niño. Entonces, no es simplemente como ya resolví este y ya se acabó. Porque, pues, como sabemos, estamos trabajando con personas y, pues, siempre continuamos con, se resolvió esto, pero tenemos que resolver otros cinco otros puntos, ¿no? Pero, digo, vamos trabajando punto por punto a la vez y así, así es la conexión. Y nosotros también sabemos que, que el hecho de, tenemos a un niño en mesa y con ese niño tenemos que tener cierta mentalidad o cierta manera de trabajo. Pero la siguiente media hora continúa otro y es otra manera de trabajo. No sé si me explico, pero es, es como el constante, el, el estar cambiando constantemente personalmente para poder trabajar con cada uno de los chicos porque, pues, no es, no son lo mismo. Cada uno de ellos presenta necesidades distintas y maneras de pensar distintas. Entonces, es el, el estar malabareando un poco, pero es, es muy interesante y la verdad es que se da de manera bonita los resultados ya que, ya que los, se pueden trabajar. Esto es, me da la impresión de estar disponible para poder, digamos, un poco, un poco ser el, el continente, contener al niño. Por otro lado, ser el, el contenido. Esto es como el agua que adopta la forma del envase, ¿no? Jugar un, este rol que puede ser como de pronto yo me adapto a lo que tú, pero por otro lado también yo no dejo de ser yo. Pero, no sé si estoy entendiendo adecuadamente, Michelle, lo que me, lo que me compartes. A lo mejor lo estoy interpretando mal. No, no, sí, totalmente. Como menciona, nosotros tenemos un objetivo que no soltamos. Nosotros sabemos a dónde queremos llegar, pero pues hay un camino que tenemos que recorrer para llegar a ese objetivo. Entonces, puede que sí, pues tengamos nuestras vueltas o subamos y bajamos, pero pues igual al final el objetivo está ahí y es el punto. Entonces, sí, puede que nos movamos un poco, pero tenemos que regresar al mismo tiempo. Entonces, estamos para ayudar al niño, no estamos como para imponer sobre el niño, sino vamos de la mano en el proceso de aprendizaje con el niño. A mí me llama la atención que en este tema que se plantea del qué observar y cómo observar para conectar con un chico con TEA salen inmediatamente y otra vez remitiéndome al formulario que llenaron los participantes. Espero que los participantes hayan llenado el formulario para que escuchen la respuesta a sus preguntas. Me llama mucho la atención que de inmediato se remiten al lenguaje y comunicación. Comunicar, cómo comunicar con ellos, cómo hacer que hablen, cómo es que... Y yo aquí me pregunto, ¿conectar con el niño implica necesariamente hablar? ¿Conectar con el niño es una forma de comunicación? ¿Cómo es desde su perspectiva? Bueno, ahí ya entran otras cosas. Comunicar es todo. Por ahí están las teorías que dicen, todo comunica. Y es verdad, todo comunica. No solo el lenguaje verbal. Realmente comunicamos con todo. Y eso es lo que necesitamos observar. Yo, esto que dice Michelle, me trae algunas experiencias a la memoria. Porque es verdad, no soltamos el objetivo y podemos ir y venir dentro de alcanzar ese objetivo. Porque somos personas con personas en procesos, ambas. Y hay que aclarar esto. Un terapista que está trabajando con niños, con TEA o con cualquier otra persona, entra en proceso uno mismo junto con el otro. Y no hay manera de no, y es importante no revolver los procesos, pero sí se entra. Recuerdo que llegó un chico una vez con nosotros el primer día y observaba, yo lo estaba observando. Y yo lo veía tan, tan así pues, tan normal. Y le dije, ¿y a ti por qué te trajeron? Le dije. Y me dijo, pero yo así normal le dije a ti. No le encontré, pues le dije a ti, ¿por qué te trajeron? Y yo lo veía caminar. No había hablado, no había interactado con él. Y me dijo, eh, eh, no hago bien. Me dijo, ah, no hablas bien. Le dije, ok. Bueno, ya entiendo. Y yo le dije, ¿y cómo supo tu mamá de nosotros de, eh, amá de él, la mamá de otro chico? Eh, y me dio toda la historia. Me dio toda, o sea, me respondió perfectamente. Y entonces de ahí empecé a trabajar con él. Le dije, bueno, te vas a tener que esforzar un poco, vamos a trabajar. Y esto, eh, al punto en que estaba Michelle, de decir, nosotros trabajamos con la otra persona, pero la otra persona pone también su trabajo. Y es, es también, eh, parte, no es alguien solo que recibe. Es una persona que también está en acción. Y en acción con su propio proceso y responsabilidad. Y, y hacerlo así. También, recuerdo otro chico que no pudo entrar a la prepa porque no terminó el examen. Se le acabó el tiempo. Y él, pues, como TEA, necesitaba sus espacios, sus tiempos, sus formas, no sé qué. Entonces, no pudo entrar a la prepa y ya tenía un año sin hacer nada en su casa. Entonces, eh, cuando llegó lo vi y le dije, ok, le digo, vamos a trabajar. Le digo, no te vas a tener que esforzar. Estás así, le digo, y llevas un año perdido, por decirlo así, le digo, pero te vas a... Tú quieres, sí, me digo, quieres entrar a la prepa, sí. Sí, bueno, le digo, tú cuando te sientas de cierta manera cansado o agobiado, dime y nos detenemos. Está bien, sí, yo te voy diciendo, sí. Y entró al siguiente examen, lo pasó perfectamente, aprendió a tocar el bajo, se esforzaba. Él en algunos momentos me dijo, ya, hasta aquí puedo, hasta ahí, nos deteníamos. Él fue copartícipe de su proceso. Y esta semana pasada también tuve una entrevista con unos padres y yo veía al niño y le dije, ¿y por qué lo traen? Porque yo no le vi nada al niño. El niño conectaba, me veía, etcétera. Y ya me dijeron, bueno, hay un atraso aquí y aquí. Ah, bueno, está bien, ¿no? Pero de repente, ¿por qué lo traes, no? Porque observamos y también observamos de repente que no, pues que no se ve nada a simple vista. Porque son detalles, pero los papás quieren esos detalles. Va, nosotros somos una buena herramienta. Los papás están en su trabajo, nosotros somos muy buena herramienta. Los padres que caminan en su duelo, que liberan ese hijo que decía Ricardo, el inconsciente. Entonces, avanzamos mejor con ellos y ellos con nosotros. Somos buena herramienta. Le gustaría agregar algo a Michelle, a Natalia, sobre esto que Cris nos comenta. ¿Les gustaría mencionar algo más? Yo solo voy a añadir algo a la observación. Muchas veces decimos, es que hace ruidos, aletea, hace ciertos movimientos. Las mamás quieren que esos desaparezcan. Pero nos dicen muchas cosas. La semana pasada decían, la niña sabe hacer las cosas, pero hace unos ruidos que le impiden. Está más concentrada en el ruido que en el trabajo. Entonces, hay que quitar el ruido sin dejar de trabajar. Y después yo le decía a Cristina, ella se molesta cuando le digo que guarde silencio. Empieza a llorar. Entonces, esos ruidos que parecieran ser propios del autismo, nos dicen qué está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que ella quiere comunicar o qué nos quiere hacer sentir con el ruido que hace? Entonces, para quitarle el ruido y poder trabajar, hacemos ciertas estrategias solo para el ruido. Que nos sacan otras cosas, ¿ok? ¿Por qué le molesta guardar silencio? ¿Qué está pasando en la familia? Y de ese ruido que parece del autismo, se sacan las hipótesis, ¿no? Y decir, ok, es sensorial, se está autoestimulando. O es emocional, algo quiere estar diciendo y no logra decirlo. Es conductual. De ahí salen todas estas hipótesis para poder atacarlo y llegar a la conclusión de decir, ok, es por esto. ¿Y cómo lo vamos a atacar? Y de ahí sacar las estrategias. No es solo, digo, toda la gente dice, hace berrinche. Hace berrinche por el autismo. Y nosotros observamos un berrinche. Lo observamos cuando sucede, por qué sucede, qué gana cuando lo hace, cuánto tiempo dura, cuántas veces al día lo hace. Dejando totalmente de lado que el autismo, una de sus cosas son los berrinches, ¿no? Nosotros vemos al niño, por qué lo hace, para qué lo hace y qué logra. Entonces, poder hacer un trabajo sobre eso. Yo creo que la observación es también para conocer y que nada más añadir que ellos lo que hacen no lo hacen nada más porque sí. No es porque sea de la condición o no. Simplemente lo hacen porque algo nos quieren comunicar o expresar. Es muy interesante esto que comentas, Natalia, porque se trata de nuevamente, digamos, los que estamos aquí reunidos, nos interesa el asunto, ¿no? Estamos buscando respuestas a preguntas que tenemos, ya sea como familiares o como profesionales. A mí me remite un poco como a la idea de que estamos viviendo en un tiempo en el que tendemos a cosificar al ser humano. Esto es, un poco desposeemos al otro de su humanidad y lo volvemos cosa. Y un poco como que estos niños nos regresan a la dimensión de lo humano, ¿no? Esto es, para poder entender es necesario un poco estar en silencio, vaciarse uno de uno mismo y observar. Observar al niño en su entorno. Y darse cuenta de que el ser humano es, junto con toda su circunstancia, ¿no? No sé si les gustaría agregar algo más. A mí me gustaría mucho hacer, no sé si nos escribió Rita María Urrutia. ¿Puedo proseguir con la pregunta o les gustaría agregar algo? No me gustaría cortarlas así, tan duro. ¿Puedo leer a Rita? Por mi parte está bien, Michelle, no sé. Igual se le va a hacer las preguntas. Rita María Urrutia tiene una consulta para ustedes. Dice, Rita, si es que quieres tomar la palabra, adelante. Yo simplemente voy a repetir tus palabras, pero que sepas que puedes interactuar con... Aprovecha que tienes aquí al equipo de Centro Estrella. Bueno, Rita María escribe que trabaja con un joven de 25 años con autismo. Ahí estás, Rita María. ¿Te gustaría preguntar tú? Te cedo la palabra. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Realmente me interesa mucho saber sobre estas personas, porque yo trabajo con una persona de 25 años. Él ya hizo el colegio hasta donde pudo, pero los papás no son una ayuda, para nada. Están separados y cada quien hace su guerra. Entonces, a nosotros nos lo dejan por ocho horas, de lunes a viernes. Y es tranquilo, pero cuando tiene sus crisis, se vuelve incluso un peligro para él mismo, para las personas que están alrededor, que ha tenido que llegar la ambulancia, que la policía. Y pues nosotras, mi compañera que también está aquí, Lixet, pues nos vemos a veces empíricamente. ¿Cómo hacer para que cuando en sus crisis, cómo lograrlo, calmar, se cuenta, pero a veces no se calma. También hacen respiraciones. Entonces, mi pregunta es si hay algún tipo, no sé, de cómo calmarlo, cómo regresarlo a ya donde estamos, estás tranquilo, estás con nosotras. Esa es mi pregunta. Gracias por tu pregunta. Vamos a hacerlo lo mejor. Normalmente, cuando una persona ya mayor de 16, de 18, entre en ese tipo de crisis, es porque está ciclado. Nosotros le llamamos ciclado. Está dando vueltas sobre sí mismo. No hay un trabajo, no hay una salida. Normalmente son chicos que están sin, con muchas horas de ocio, con mucho no hacer nada, con mucho o hacer lo mismo. Más nada que les dé a ellos algo de sentido en su hacer. Ya no digo en su vida. Entonces, lo que nosotros hacemos, porque esto no se quita de la noche a la mañana, es en estrategia es empezar a hacer ejercicio con él. Y el ejercicio digo caminar, lo más básico, caminar. Y hablo de, a lo mejor ni siquiera tiene la condición de caminar 10 minutos, pero empezar por 5 minutos, y luego 6 minutos, y luego 8 minutos, hasta que pueda caminar lo que necesite, caminar para empezar a salirse de ese, de esa cosa que está en sí mismo, y luego empezar a buscar sus habilidades, no sé cuál sea, pero tendrá, todos tenemos una. Entonces tendremos que empezar a buscar que si le gusta leer, que si le gusta escribir, que si le gusta rayar, que si le gusta romper, que si le gusta, no sé, no sé, pero habría que buscar en esa área. Normal, llegan a esa edad, con esas conductas, los papás ya están cansados, cansados, agobiados, e igual que ellos, dando vueltas sobre sí mismos, sin ver salidas. Están dispuestos a hacer lo que sea, como meterlos a instituciones, o ponerles camisas de fuerza químicas, o lo que sea. Están tan cansados los papás, como ciclados se ven ellos. Entonces, pues aquí sí hace un buen papel, el terapeuta realmente, en poder comprender tanto a la parte de la familia, como al chico, y con mucha paciencia, empezar a trabajar de cinco en cinco minutos, hasta que él pueda ir saliendo de ese hoyo en el que está. Igual los padres tendrían que empezar a buscar salida, pero normalmente tiene que salir primero el chico, y luego jala a los padres. Ahorita están los dos en el mismo hoyo. No sé si entendrás algo. No sé si entendrás algo. Sí, con él caminamos como tres horas, le gusta estar en el río, en el trarío, pero cuando entra en crisis, ¿cómo lo calmamos? Eso es lo que, no sé si hay algún tipo de ejercicio, aparte de contar, porque ya no nos funciona a veces, para no llegar al extremo de llamar a la ambulancia, de que llamen a la policía, eso es lo que yo quisiera, tal vez si hay algo que me alumbre. Nosotros trabajamos la parte física, el ejercicio físico, como base, como base. Yo tengo la experiencia de trabajar con adolescentes, o adultos, sí, adultos, ya mayores de 20 años, en donde buscamos que se sientan, primeramente, a la edad que tienen, ¿no? Ok, ya tienes 20, ya no deberías estar peinada de tal manera, o vestido de tal manera, ya tienes que estar a tu edad, ¿no? Yo creo que fue lo primero, que te sientas a tu edad, con gente de tu edad, ¿no? Nosotros, pues la mayoría somos jóvenes, entonces, entra como en nuestro círculo, más que ir a, nosotros somos tus maestros, nosotros te acompañamos, y puedes entrar en nuestro círculo. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Ok, la música, ¿qué le gusta escuchar? ¿Qué le gusta sentir? ¿Qué le gusta hacer? Y aquellas cosas que le costaban trabajo, las, ok, la vas a hacer, vas a caminar, pero mira, te voy a poner la música que te gusta. Entonces, cambiaba su actitud. También, decir, ¿haces esto? ¿Para qué? Ok, te digo, nosotros trabajamos el caminado, ok, salíamos a caminar al parque, y luego, lo hacías en caminadoras, pero teníamos un objetivo, participó en una carrera pedestre de 5 kilómetros. Cuando llega con nosotros, se agarra de las paredes para caminar, y cuando empezamos a trabajar, le decimos, es para lograr esto. Todo esto que haces todos los días, de subirte a la caminadora, de ir al parque, de ir a caminar, de empezar a trotar, es para participar aquí, y se llega al objetivo, y a esa edad, pues ya dices, ok, estoy haciendo todo esto para algo, no es en vano, no es en vano, es para que logres algo. Entonces, tenerles el objetivo claro a ellos, y decirle, lo haces para lograr esto. En la parte de las crisis, yo creo que la comprensión, sin duda comprender, y decir, y poderte plantar en frente de él, y decirle, ya sé que estás cansado, ya sé que tu familia está cansada, pero bueno, todavía hay bastante por recorrer, funciona, el que ellos se sientan comprendidos, los hace sentir paz. También hay cosas negativas, yo tuve la experiencia con el grito, o los ruidos, no hay otra, ella no tiene otra manera de comunicarse, que gritando. Si está feliz, grita, si está triste, grita, si está enojada, grita al triple, entonces, pero todo es un grito. No hay, ahí auto, había autolesión, muy poca, pero los gritos, y sin embargo, buscar, no callarla, no decir cállate, sino, ok, ok, ya sé que no te gusta, pero hay diferentes maneras de expresarlo, puedes decirlo de otra manera. bien, porque la caminadora ya la apaga y se baja, o sea, ya el grito, hay gritos, sí, pero ya toma decisiones, por ejemplo, no quiero estar aquí, y le apaga y se baja, como si nada, pero también hay cosas, hay cosas negativas, que yo creo que todo es comprenderla, es comprenderla y decir, ok, pero hay otras maneras, pero tienes que hacerlo, tu familia, tú están en esto, pero hay que, todavía queda mucho, y no desesperarte, yo creo, no desesperarte, no juzgar, no cansarte, al menos enfrente de ellos, no, que ellos están cansados, no están, como si ya no hubiera más, más que hacer, entonces darles esa, esa luz, y decirle, ok, tienes 25, pero todavía falta mucho, falta mucho. Respecto a esto que menciona Natalia, a mí me, tuve el privilegio de, colaborar junto con Centro Estrella, en un caso de una chica, que justamente, una de las, de los factores, que yo vi como muy interesante, que trabajaron, fue el regresarle a su edad, ¿no? El regresarle a la edad, de que era una chica, ya de 20 y algo, ¿no? Y no tratarla como una niña, sino como una mujer, una mujer joven, entonces, eso, me parece que, es algo muy fuerte, porque también, lleva al muchacho, o en todo caso, al niño, a tomar conciencia, de sí mismo, y en consecuencia, también, empezar a tomar responsabilidad, de sí mismo, con cada uno, con su nivel, pero me parece, que es muy importante, el regresarles eso, ¿no? Que es parte de, de ser persona, eres tú, con tus circunstancias, y también, con tu edad cronológica, ¿no? Bueno, también pregunta, Rita Urrutia, no sé si, ha quedado respuesta, respondida a tu pregunta, Rita, ¿sí? Bueno, les gustaría agregar, algo más, Cris, Michelle, sobre esta pregunta, de Rita, solo que es parte, de la observación, vaya, ponerlos en su edad, o sea, de verdad, que observar, es, es, es primero, antes de la hipótesis, y, y a este chico, de 26, habría que observar, en dónde empiezan, sus crisis, y, y sacarlo, de lo que está, en su ciclado, pues, dando vueltas, sobre sí mismo, observar, a la familia, observar, y de ahí, ella misma, va a sacarlas, lo que hay que hacer. Bueno, aquí tenemos, a Rita Urrutia, que dice, ¿qué opinan, de la inclusión del TEA, en la escolaridad regular? Es todo un tema, es todo un tema, la inclusión, empezar, inclusión, o el tema, de decir, incluir, no, se juegan dos partes, hay dos partes, y las dos, y las dos con derechos, y las dos con obligaciones, y las dos con responsabilidades, tanto la familia, que quiere incluir, a un niño, que no está capacitado, en la escuela, como la escuela, que no quiere, que no quiere, tomar los riesgos, de hacer adecuaciones, para un chico, que tiene necesidades, de otro tipo, de adecuación, entonces, se necesita, tener el criterio, el conocimiento, saber que las sociedades, cómo funcionan, las familias, cómo funcionan, las escuelas, cómo funcionan, y decir, ¿qué escuela voy a buscar yo, para incluirlo? no es algo, que se puede hablar general, porque se necesita, apertura y criterio, de ambas partes, a veces las familias, quieren incluir, por decirlo así, insertar, como hacer un pegoste, de un chico, que le faltan, muchas habilidades, para estar en una escuela, y la escuela, a veces, cuando les faltan, detalles, no quiere hacer el esfuerzo, de las adecuaciones, que se necesitan, entonces, hay que buscar, la escuela indicada, hay que tener al chico, preparado lo mejor posible, la inclusión, la inclusión, no me gusta la palabra, pero bueno, el que haya chicos, diferentes en un salón, es muy sano, es necesario, que la maestra, tenga que tener, diferentes retos, pues si cada niño, es distinto, o sea, uno más, es saludable, también para la maestra, va, yo creo que sí, yo creo que sí, nada más, que en el punto, de nuestra, del mundo, en donde estamos, pues, todavía hay muchos retos, no en todas las sociedades, no sé dónde estés, no sé dónde estés, pero México sí, estoy de acuerdo, con tu perspectiva, Cris, a mí me parece, que es muy, muy, muy positivo, el que, se incluyan niños, con TEA, y no nada más, digo, con TEA, con, de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los sabores, en el marco escolar, porque al final de cuentas, si continuamos, siendo usuarios, del contexto escolar, del marco escolar, a mí me parece, que se crea una micro sociedad, donde el niño aprende, aprende de su sociedad, aprende cómo hablar, con otras personas, de su sociedad, y los niños, no sólo con TEA, con cualquier tipo, de trastorno, o discapacidad, son personas, ¿no? Entonces, entre más temprano, aprendamos a hablar con ellos, y a comunicarnos, y a ver que no hay, nada de malo con ellos, simplemente son diferentes, como, cualquiera de nosotros, es diferente, a mí me parece, que entre más temprano, se, se vayan, habituando, y vayan, digamos, vayan, desarrollando herramientas, para comunicarse, y convivir, y encontrar lo bueno, que hay en el otro, me parece, que va a haber más oportunidad, de las sociedades futuras, de crecer juntos, ¿no? De que, de que, dice una frase por ahí, que no hablar de inclusión, sino de convivencia, ¿no? Incluso entre nosotros, muchas veces una, una opinión diferente, pues nos hace alejarnos del otro, porque no opina igual que yo, y oh, cómo va a hablar de algo, que a mí no me parece bien, no, un poco el ser más, esto es, no tenemos por qué ser iguales, entre nosotros, y también entre los niños, no tienen por qué ser iguales, porque hay espacio para todos, ¿no? ¿Alguien le gustaría hacer algún comentario? Estamos ya, ya estamos alcanzando la hora, de estar juntos, a mí me gustaría mucho escucharlos, participar, si Centro Estrella quiere agregar algo más, el equipo de Centro Estrella. Tal vez alguna mamá que está, que veo por aquí de Centro Estrella, que quisiera hacer algún comentario, sobre el punto que estamos hablando, de la observación, y de los cambios, que, de lo que hayan vivido ellas, en, en su hijo, y en su proceso. No, es un, es un, es una invitación, no sé si, si alguien quiera, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues, gracias por la oportunidad. Quiero platicarte, que, yo encontré, gracias a Dios, a Centro Estrella, y fue una gran diferencia, con mi hija Paula, porque, como comentaron al inicio, a nosotros, como familia, nos dan mucho apoyo emocional, y nos acompañan mucho, en el duelo que vivimos, naturalmente, por tener a un hijo, en nuestro inconsciente, y por tener expectativas, expectativas, y, 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 al momento de que llega el té a nuestra vida, pues, esas expectativas, se van, y, y llega un, un comenzar, y, anteriormente, estuvimos en dos centros, antes de llegar a Centro Estrella, y, comúnmente, platicando con otras mamás, que conozco, que no están en Centro Estrella, o que sí están, comúnmente, los centros, lo que hacen, es solamente, trabajar, entre comillas, y abandonarte como papá, como mamá, y, y no guiarte, y, y, y entonces, el camino al autismo, se vuelve mucho más complicado, mucho más doloroso, y, y esta, esta nueva vida, para tu hijo, se vuelve, aún más complicada, y creo que cuando estás, en las manos adecuadas, con la guía adecuada, obvio, con las ganas de trabajar, obvio, con la disponibilidad, de que te guíen, la vida del niño, cambia totalmente, y el entorno familiar, también, cambia totalmente, todas estas herramientas, que utiliza Centro Estrella, para el desarrollo, de los niños, o de las niñas, puedo decir, que realmente, este, dan resultados, dan resultados exitosos, y, y de verdad, hasta te cambia, cómo ves el autismo, cómo lo tienes en la vida, ahora creo que es una gran bendición, en la que me, me hicieron partícipe, y, y, y es, es conocer, conectar con el inicio, como decías tú, hace un momento, como, no ver la vida, tan rápido pasar, sino, tomar en cuenta detalles, que ellos ven de la vida, y nosotros no, por nuestro andar, tan a prisa, y, y con nuestras cosas, o sea, en Paula, es de ver el sol, las nubes, las mariposas, y eso es algo maravilloso, entonces, esa es mi experiencia, con Centro Estrella, muy gratificante, y estas tres señoras, que están aquí, estas tres chicas maravillosas, han acompañado a Paula, por mucho tiempo, y, le ha tocado trabajar, con las tres, y, pues, estoy muy contenta, con los resultados, gracias. Muchas gracias, Carla, es muy conmovedor, escuchar lo que dices, creo que, esta idea, de, el hijo ideal, ¿no? Y regresamos mucho, a esta situación, del hijo ideal, ¿no? Cada uno de nosotros, fue el hijo ideal, de, de sus padres, ¿no? y cumplimos, en mayor o menor medida, con las expectativas, que de nosotros esperaba, ¿no? Quizás, la única diferencia, con un chico, con algún trastorno, o discapacidad, es la situación, que desde el inicio, plantea, el no, no voy a hacer, lo que tú quieres, que yo sea, voy a hacer, lo que yo voy a hacer, ¿no? Y le toca a cada uno, de nosotros, también, un poco hablamos, de la situación, desde el terapeuta, ¿no? Pero también, desde los padres, el descubrir, ¿no? El observar, el estar, eh, dispuesto, a conocer a ese ser, que probablemente, está planteando, el gran reto, de su vida, pero para bien, ¿no? Como mencionas, probablemente, tu hija, lo que te está planteando, es un nivel, de la realidad, que es más colorido, de lo que, tal vez, tú te hubieras imaginado, ¿no? Disculpa mi intervención, les dejo la palabra, ¿alguien más le gustaría participar? A mí me gustaría participar de algo, porque hicieron cosas muy bonitas, recordé de Eric Fromm, la situación de que, el origen de la neurosis, es el hecho, de que nosotros, somos conscientes, de nuestra soledad, y veo al autista, en términos de, de, Betelheim, como el, la persona, que está en su fortaleza, y su fortaleza, está vacía, o sea, un extremo de soledad, porque le cuesta trabajo, comunicarse, ¿cuál es la herramienta? O sea, yo lo vengo resumiendo, de lo que ustedes dicen, pero la herramienta, fundamental, de lo que yo veo, primero, porque son ustedes mujeres, segundo, porque hay algo afectivo, que ustedes, van formando, por las palabras, que se les salió decir, acerca de las personas, que ustedes tratan, el afecto, el hecho de poder amar, a otra persona, rompe esa soledad, y tal vez, ese es el arma fundamental, mucho más, que una técnica, que pueda funcionar, o puede funcionar menos, pero el hecho de que, alguien se puede enamorar, de otro ser humano, y de ahí, paso a la situación, de ese enamoramiento, de una persona, la sociedad, también tiene que enamorarse, la sociedad es otra familia, esto es, un niño autista, un niño con cualquier trastorno, nace dentro, de una familia, y la familia, tiene que aprender, más que el niño, la familia, tiene que aprender, pero como sociedad, nosotros tenemos, que aprender a esos miembros, en ese sentido, la situación, de la inclusión, es una obligación, de toda sociedad, y cada sociedad, que no lo, que no lo levante, no lo enarbole, como una obligación, esa sociedad, no está desarrollada, no importa, cuánto técnicamente, se desarrolle, no está desarrollada, no es suficientemente, humana, la sociedad, tiene que, aprender, a tratar, con esos miembros, que son sus hijos, son hijos, de esa sociedad, y la sociedad, tiene que dar respuesta, por ellos, apoyarlos, no nada más, su familia, no es un cargo, solamente de la, por supuesto, que, esta, esta situación, este caso, este fenómeno, se dio dentro de una familia, esa familia, se dio dentro de otra familia, más grande, que es la social, y esa, esas dos familias, tienen que aprender, uno, a tratar a la familia, del muchacho, con un trastorno, y, a tratar al muchacho, con un trastorno, en todos los sentidos, económico, parte de ese camino, ustedes lo hacen, lo hacen a nombre, de la sociedad, y también, por una situación, social, pero, poco a poco, la humanidad, se está acercando, a eso, de irnos aceptando, más el uno al otro, eso es lo que yo veo, con su trabajo, y, yo les quiero agradecer, es muy bonito, lo que he escuchado, en este momento. había visto, la mano levantada, de alguien más, por favor, si alguien más, quiere participar, están invitadas, a tomar la palabra, Cris, Michelle, Natalia, yo agradecer, agradecer, poder, poder estar aquí, poder compartir, poder dar un poco, poder recibir también, y cedo el cierre, si es así ya, yo creo por el tiempo, a Natalia, y después a Michelle, que somos un equipo, nada se puede hacer, aquí en el Centro Estrella, sin el equipo, y sin estas jóvenes, y todos los jóvenes, que están dentro, y nosotros, buena herramienta, pero todos los padres, de familia, ahí, pero bueno, cedo la palabra a Natalia, y después a Michelle. Bueno, pues agradecer, agradecer mucho, la oportunidad, cada, cada vez me pongo, menos nerviosa, de verdad, muchas gracias, muchas gracias a todos, por la confianza también, a Infantes de Desarrollo Pleno, por confiar en nosotros, por el equipo que, que hacen, y, estamos a la orden, muchas gracias a todos. Igual, por mi parte también, darles las gracias, por la oportunidad de, de pensar, en estos puntos, que a lo mejor, y a veces no, no nos ponemos a analizar, pero gracias a estos, a estas oportunidades, también nosotros, nos, nos adentramos, en nosotras mismas, para poder sacar, esta información, y platicarla, y pues esperemos, que, que les sirviera, y pues muchas gracias, por escucharnos, y por darnos, este, este tiempo. pues yo les agradezco mucho, Centro Estrella, les agradezco a mis compañeros, de Infancia de Desarrollo Pleno, Centro Estrella, que Centro Estrella, tiene su parte, en Infancia de Desarrollo Pleno, este, este proyecto, también es parte, buena parte, de Centro Estrella, les agradezco mucho, por estar aquí, espero que sea, la primera, de muchas invitaciones, a todos los asistentes, profesionales, padres de familia, a lo mejor a la gente, que nos vea en redes sociales, que sepan que, estamos aquí, que, estamos contentos, de poder acompañarles, en su camino, de descubrir la discapacidad, de descubrir, los trastornos, del neurodesarrollo, y descubrirlos de nuevo, como un espacio, para crecer, como un reto, que puede ser un reto hermoso, y, yo les quiero dejar, un par de, de comerciales, en primer lugar, les voy a compartir, en el chat, un enlace, que es para, que ustedes entren, a una, una aplicación, que se llama, Mentimeter, ahí les estoy poniendo, una pregunta, que es, que, cuáles son los dos sentimientos, que les deja, este webinar, si, los resultados, lo voy a compartir, en las redes sociales, les agradeceré mucho, su participación, y, por otro lado, les voy a compartir, un poquito mi pantalla, porque, les comento, que vamos a tener, tenemos, ay, creo que están viendo, toda mi pantalla, no, eso no es lo que quería, vamos a tener, dos cursos, al final del año, uno es de, un grupo de estudios, sobre el DSM 5, el segundo grupo, el segundo curso, perdón, es un curso, para, estrategias, del acompañante, de, en el marco escolar, y, el próximo año, vamos a tener, una propuesta educativa, que, es para capacitar, para profesionales, sobre trastornos, del neurodesarrollo, y discapacidad, entonces, quien, esté interesado, está invitado, a pedir informes, en inscripciones, arroba, infancia, y desarrollo, org, entonces, sin más, me despido, les agradezco mucho, su participación, y bueno, estamos en contacto, que tengan muy buen día, y muchas gracias. Yo quiero, yo quiero también, hacer un comercial, si se puede. Sí, adelante. Sí, yo quiero invitar, a la concurrencia, a nuestro cine club, el cine club, es una colección, de 100 películas, sobre trastornos, del neurodesarrollo, en general, sobre el DSM-5, pero tratado, de manera artística, digamos, en documentales, profesionales, hechos todos, en Israel, y traducidos, para infancia, desarrollo pleno, pueden ver, tratamientos, abordaje, de, de, sistemas completos, de, inclusión en, en la vivienda, renta de departamentos, renta, protegida, con departamentos, empujada, y apujada, con departamentos, hay todo tipo, de películas, cada una película, viene a tratar un tema, y los invito, los quiero invitar, a la concurrencia, que participen, con nosotros, ese es mi comercial, muchas gracias, a Centro Estrella, muchas gracias, que tengan muy buen día, y nos vemos, el próximo mes, que tengan buen día, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.